Puedo ver en tus ojos que están molestas contigo Porque han llegado cuatro hombres, porque has tenido un par de amigos Y ninguno tiene el carácter, tú sabes lo que digo Te hace sentir segura, como lo estabas conmigo Que yo sé eso y más cosas, que no te gustan las rosas Y que en las noches horas, pensando en mi vida peligrosa ¿En dónde estarás metido? ¿Cuál barrio? ¿Cuál caserío? Con las tipas que llamaban cuando estaban los míos Y te han contado de la rubia, la modelo, la que estudia Y hoy te tomas el tiempo mientras ves caer la lluvia Recordando un segundo con sentimiento profundo El que mueve y detiene cada vuelta del mundo Y la forma en que caminas me reflejas a mí Te peinas y arreglas como me gusta a mí Es la palabra que usaste, la escuchaste de mí Es más, sube la copa y date un shot por mí Y la forma en que caminas me reflejas a mí Te peinas y arreglas como me gusta a mí Es la palabra que usaste, la escuchaste de mí Es más, sube la copa y date un shot por mí Y date un shot por mí Híjale brinda Mientras le cuentas a la muchacha Del hombre en el que piensas cada vez que te emborrachas Porque encanta Gloria Trevi y Alejandra Guzmán Hacer el amor con otro no es lo mismo Mi madame y si lo hice Fiel hombre del dolor y cicatrices Oculté muchos detalles pero baby si te quise Preferí la calle, te fallé Cierto lo que aquel dice Sé quien fuiste y quien eres Si yo también lo hice Y si lo hice, todo lo hice my girl El hombre que vive en tu mente Soy dueño de tu piel Hice bien también el daño y lo que eres mujer Se lo debes a este hombre y ese shot va a poder Y la forma en que caminas me reflejas a mi Te peinas y arreglas como me gusta a mi Es la palabra que usaste, la escuchaste de mi Es más sube la copa y date un shot por mi Y la forma en que caminas me reflejas a mi Te peinas y arreglas como me gusta a mi Es la palabra que usaste, la escuchaste de mi Es más sube la copa y date un shot por mi Y date un choc por mi Date un choc por mi Date un choc por mi Este es Dar Oye Dicen los Charco LR Record On Fire Music Nos vamos a parar Tofel, Chelo Luisito Barber El Insoportable Y Aune Donne Blow